Aquí está Luciano Vallejos, el piloto va al autopar, está Roy Altamirano, está Brian Dupont, el piloto emporio de la placa y está Cosu, viene Nico Caputo con Petrachi, con Nico Palme Macazaga, Flavio Perugini con Florencia Medina, con Loneo Rama y Nico Chaparro Largarón, con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Se va Roy a la punta de la carrera, se alcanzó a rozar con Dupont, pero Roy marca la diferencia, ahí va la máquina de Dupont, atención porque lo dejaron a Vallejos atrás, acá viene el gatito volador a la curva, 4 viene Roy para cumplir la vuelta de carrera, la primera pasa Roy Vallejos, Vallejos saltó a la segunda ubicación, lo dejó parado a la máquina de Cosu y también a la de Brian Dupont que ahora pelea con Cosu por la tercera ubicación, es tercero Dupont, es cuarto Cosu, acá está, huele gato, huele, huele, huele porque se viene Vallejos, pasa la máquina de Roy Altamirano, pasa la máquina de Vallejos, pasa la máquina de Dupont, la de Cosu, ahí va Pikachu Macazaga, ahí van las máquinas señores, en la recta apuesta por ahora, Roy mantiene la diferencia, acelere gato, acelere, aquí está en la curva Color Shop que en la recta N cumple otra vuelta de carrera. Sí, de Karen, repuestos Stock Servicio, trayectoria. Ahora, ¿dónde me voy a la 1? Me voy a la curva 2, allá va a buscar la tierra el gato, nada, pero absolutamente nada puede hacer Vallejos por acercarse a los escapes de Roy Altamirano, que viene para la curva 4, que en la recta N cumple otra vuelta, pasa, pasa Vallejos, pasa siempre la máquina de Dupont, pase a la máquina de Cosu, la de Pikachu, Macazaga y la máquina señores, después de él de Gastón Petrachi, está en la 3, está en el corazón de boxes, a este gato le pisaron la cola, entra en la última vuelta de carrera. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras 5 sucursales. Deja la curva 1, se va para la curva 2, achicó Vallejos, pero no le alcanza, atención, porque Roy Altamirano le gana al bicampeón, es noticia extra, extra, viene Roy para la victoria, acá está, va a ganar, ganó, ganó, ganó Roy Altamirano, ganó el gatito, le pisaron la cola, salió estampida y aquí Vallejos se tuvo que conformar con el segundo puesto. Gracias.